En pasados días desde la Administración Municipal se realizó la entrega de material pedagógico y de utilería a las docentes que realizan los procesos de aprendizaje con la población en situación de discapacidad de Sonzón. Entre los elementos entregados hay recursos pedagógicos, muebles, televisor, entre otros, bienes que permitirán mejorar la atención a los asistentes a este espacio. Para las atenciones personalizadas, porque se hacen personalizadas las atenciones, es muy importante contar con este material porque contribuye al mejoramiento de la enseñanza por parte del docente y del aprendizaje por parte de los mismos estudiantes, porque sabemos que para que el aprendizaje sea significativo es muy bueno contar y muy importante también con los elementos que ahorita tenemos, que antes no los teníamos. Y no solo los estudiantes aprovechan y participan de todo el material y de las actividades, sino que las familias también. Entonces esto enriquece más los procesos porque no solo dentro de este espacio, sino dentro del contexto familiar y educativo en sus instituciones educativas de cada uno de los niños. Son 40 niños, niñas y jóvenes que tienen su necesidad particular, caracterizados bajo la variante de discapacidad y cada uno aprende de forma muy diferente. Entonces por ahora los espacios están totalmente abiertos al público, así no estén dentro del grupo, pues participando pueden venir, conocer y... Sumado a la entrega de estos elementos, días antes desde la gobernación de Antioquia, se llevó a cabo una capacitación a cuidadores en el municipio. En dos líneas, fortalecimiento psicosocial, toda la parte de resignificación de su vida, transferencia de emociones, autorreconocimiento de cada uno, una anamnesis de vida, y la idea es que los cuidadores empiecen a conocerse a sí mismos, a conocer dónde están, para dónde van y cuál es esa necesidad de resignificarse. Tenemos cuidadores que bien aún no han elaborado duelos, cuidadores que en el momento ni siquiera reconocen que en el niño hay algún tipo de discapacidad, porque ellos mismos, aunque el niño hace parte del programa, aunque ya se reconoce, aunque ya se valió, para ellos es complicado la aceptación. Entonces el día de hoy nos acompañan desde la gerencia, con dos líneas de trabajo, que es un taller psicosocial especializado en resignificación de los procesos de vida y liberación y manejo de emociones. La segunda línea es en la parte terapéutica, fisioterapeuta, entonces nos acompaña también uno de los profesionales de la gobernación, quien nos va a dar algunos tips de manejos, posturas y cuidados con el paciente. ¡Gracias!